Hola, hola, espero que estén muy bien. Yo tengo un evento el día de hoy, tengo varios videos como este por editar. Estoy muy atrasada en los videos por aquí en el canal, así que he tenido un par de semanas como montaña rosa, ¿no? Me sube y baja y ahorita, por ejemplo, que tengo este evento, lo padre es que voy a ver amigas, a otras chicas que ya tenía tiempo que no veía por la pandemia. Este es el evento de esa amigarra, entonces nunca he ido a un taller con ella, pero ya voy tarde. Y aparte no estoy como muy hábil, como siempre estoy operada. Me operaron recientemente, nada grave, estoy bien, pero estoy así como que medio lenta. Entonces, ahorita ya se me hizo tarde y me voy a apurar ya a terminarme de vestir, porque solo me tengo que poner la camisa encima, tengo que bajar mi chamarra, mi chaqueta, y creo que sería todo. Anoche me dormí tarde preparando la mochila, la mochila de la escuela. Y toda esta semana he estado igual así full con mil cosas y el trabajo y la vida, pero bueno. Hoy es día de scrap, hoy es día de relax, así que me voy a apurar para llegar al evento. Vi que es una hora de registro, entonces esa es mi esperanza. Así que ya les estaré contando cómo me va el día de hoy. ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿qué tal? Bueno, un poquito lo que estuvimos hablando, veremos opciones ahora de los que nos estamos hablando. Lo importante es que tenemos, la idea es acabar el proyecto, os aviso, pero no hace falta que corremos, está pensado para que lo acabemos, ¿vale? Así que no hace falta ir acelerada, ni nerviosa por acabar ni nada. Vamos a ir a un estrés y ya veréis que al final se acaba. Vamos a hacer este proyecto más bonito. Y tiene dos tipos distintos de cuadernación. Os he hecho una maderita, os traeis una maderita de regalo. Yo no he tenido problemas con agua, solo por mi cabeza. Son dos maderitas, dice lo más chido, pero están separadas. Un mal dice lo chido y otro. Hola, soy Samigarra y he hecho un beso gigante. Adiós. Yo no he hecho un beso gigante. Así el chido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.